Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49 Entramos en la semana 16 de la NFL y se viene el partidazo del año 49ers contra Ravens No sin antes comentarles que ese día voy a hacer el sorteo navideño Para los miembros que llevan dos años apoyando a este canal En donde se va a ir este tequila conmemorativo de los 49ers Y además algún regalito más para los miembros del canal que llevan menos tiempo Un saludo bien afectuoso a los carnales Highlanders Flagged en Puebla y a Lucía López Me los pidieron, ahí está un GoNiner señores Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal Buen base de miembros dorados de este canal Dedicado a los 49ers en español, aquí en YouTube señores Y en todas las plataformas Pero hay mucha información así que vámonos porque comenzamos ¡GoNiner! No recuerdo un cierre más apretado para los playoffs en los últimos años A estas alturas en otras temporadas ya se tenía definido al número uno de cada conferencia Y más o menos los candidatos a los playoffs Pero esta temporada está en un cierre más que emocionante Aún nada para nadie, salvo algunos lugares asegurados en playoffs como San Francisco Dallas, Philadelphia en la nacional y solamente Baltimore en la americana Los leones en la nacional, los delfines y los jefes en la americana Podrían asegurar su lugar esta semana Los Colts aún pelean el sur de la americana Los Bengals corretean a los Browns Los bucaneros, los vikingos y los Rams se agarran con las uñas Mientras que los Texans, los Bills, los Steelers, los Broncos, los Seahawks o los Saints Esperan algún descalabro de los antes mencionados Tres semanas más y 10 lugares disponibles Los playoffs están a la vuelta de la esquina Y se viene una semana 16 llena de emociones para todos los que disfrutamos del fútbol americano Los 49ers ganaron bien contra los Cardinals La defensa sin sus linieros interiores titulares fue muy débil contra la corrida Donde los de Arizona supieron explotar y nos metieron 29 puntotes Definitivamente no fue la mejor actuación de la unidad Pero la ofensiva hizo el trabajo Y con 38 puntos más el pick 6 de Charboris Ward Se logró la victoria 11 de la temporada Ya la semana pasada fuimos el primer equipo en asegurar su lugar en playoffs Y esta semana el primer equipo en ser campeones de la división Los 49ers consiguieron su título 22 del oeste en su historia Y con las derrotas de Dallas y Filadelfia Se asoma la probabilidad de terminar como el sembrado número 1 de la conferencia nacional Lo cual implicaría descansar en la ronda de comodines Y recibir todos los playoffs en casa Gracias a Dios esta temporada un servidor No tiene que estar haciendo matemáticas para borrachos Rompiéndose la mente Pensando en probabilidades y resultados Que nos ayuden a tener un lugar en la post temporada Los 49ers realmente están teniendo una campaña de ensueño Son el equipo que más jugadores tiene con votos para el Pro Bowl En la carrera de MVP suenan muy fuerte Brock Purdy y Christian McCaffrey Y ahora se empieza a escuchar a Kyle Shanahan como candidato a coach del año Los Niners tienen un equipo plagado de estrellas Pero no solo de estrellas que salen a cobrar Estrellas que tienen hambre de más Una organización que tiene una sola meta Que es jugar y ganar en Las Vegas el próximo 11 de febrero Lo demás es lo de menos Pero por el momento toda la tensión Toda la concentración Toda la mente y cuerpo Están en un solo objetivo Que es nuestro próximo Super Bowl Y se llaman Baltimore Ravens Este próximo 25 de diciembre En el Evay Stadium En Santa Clara, California Y por qué no Esta semana tres jugadores dorados Dos ofensivos y un defensivo Grandes actuaciones de Brock Purdy Christian McCaffrey Y Charbaris Ward Los convierte en los jugadores dorados De la semana 15 En Canal 49 Y si Hay top 10 de la victoria contra Arizona Disfrútenlo He's got it Purdy Steps up Purdy Lofts it It's caught on the juggle By Kittle You go ahead and do it You've earned that right Murray Intercepted Second one of the day For Charbaris Ward And he's down Curls out of trouble Downfield Wide open McCaffrey gets up To run with it For the touchdown In Arizona Currently down by 13 And that pass picked off In the end zone by Gibson Eagles playing together McCaffrey gets a breather Mason is in Wide open Purdy to Samuel Walk in Touchdown San Francisco Out of the pistol McCaffrey Knifes in Touchdown 49ers 49ers trying to add to their lead Purdy Fires over the middle Touchdown McCaffrey And play On this drive Has been a run Until this throw And it's Debo Samuel Touchdown San Francisco Run Murray Step Deliver It's intercepted San Francisco gets the pick It's Ward High Kicking it Let's go 49ers Los San Francisco 49ers Son campeones De la división oeste De la conferencia nacional Los Baltimore Ravens Son en este momento El sembrado número uno De la conferencia americana Su récord de 11 ganados Y tres perdidos Los pone como líderes Del norte de la americana Lamar Jackson Está teniendo una muy buena temporada No tan espectacular Como aquella del 2019 Donde ganó el MVP Pero está siendo considerado En la terna En este 2023 Pues además Es el líder corredor De los cuervos Con 741 yardas Básicamente La ofensiva De los de Baltimore Se llama Lamar Jackson Y este hombre Los tiene como el quinto mejor ataque De la NFL 20 por aire Pero el mejor por la vía terrestre Y además promedian 27.4 puntos por partido John Harbrook Ha logrado que Jackson Madure como pasador Pero su principal arma Son sus piernas Lamar es un experto En comprar tiempo Y volver locas A las defensas rivales Improvisando Y logrando cosas En el campo Que ningún otro mariscal Es capaz de hacer En toda la NFL A la defensa Rocco Ann Smith Es el cuarto mejor Tacleador de la National Football League Y Gino Stone Con 6 intercepciones Es el segundo mejor De la liga Esto junto con otros elementos Hace a los Ravens La segunda mejor defensa En este momento En toda la NFL La séptima mejor Contra el pase Y la décima mejor Contra la corrida Además Es la defensa Que menos puntos permite Después de 15 semanas Con apenas 16.1 puntos Por encuentro Y por si esto fuera poco Es la defensiva Con más capturas de la liga Con 50 hasta el momento Sin duda Los cuervos Tienen un equipo Muy peligroso Con un mariscal de campo Que se carga el equipo Partido tras partido Y una defensa Que no le permite nada A nadie Para los cuervos Una victoria contra San Francisco Además de poner a Lamar Como serio candidato al MVP Por segunda ocasión En su carrera Los mete de lleno A casi asegurar El número uno De la americana Posiblemente ganar la división Y claro Derrotar a los Niners Les daría lugar Como el mejor equipo De la liga ¿Lo lograrán? Ya lo veremos Los Baltimore Ravens Tendrán enfrente Al rival más duro Que han enfrentado En toda esta temporada Pues los San Francisco 49ers Son al igual que ellos El número uno De la conferencia nacional Pero a diferencia De ellos Ya campeones De la división Y en este momento El equipo más poderoso De toda la National Football League Con una ofensiva Comandada por Brock Purdy Quien al momento Es el número uno En pases de touchdown El número uno En yardas por envío El número uno En radio El número uno En rating El número dos En yardas por pase Y con la diferencia Más amplia Entre touchdowns E intercepciones En resumen El coreback más eficiente De toda la liga Y serio candidato Al MVP Una victoria contra Baltimore Podría asegurarle Dicho reconocimiento Aunque al lado Tiene a otro serio candidato En Christian McCaffrey El mejor corredor De toda la NFL Y para muchos Favorito para dicho galardón Pues con sus 1,292 yardas por tierra Y sus 509 yardas por aire Se acerca Con menos de 200 A una temporada De 2,000 yardas combinadas Por otro lado Divo Samuel Está a 220 yardas De tener 1,000 por aire Y a menos de 50 De tener una temporada De 1,000 yardas combinadas Además George Kittle Está a menos de 150 yardas De las 1,000 yardas Por aire también Ayuk Ya con más de 1,000 Y el noveno mejor receptor De toda la NFL En fin Una ofensiva llena de talento Playmakers Y un coreback Como ningún otro En este momento Esto hace de este ataque El segundo mejor De toda la National Football League El segundo mejor por aire Y el tercero mejor por tierra Una ofensiva Que promedia 30.4 puntos Por encuentro Y es 2 en toda la liga En ese rubro Dato importante Desde que regresaron De la semana de descanso Esta ofensiva promedia 34.5 puntos Por partido A la defensa Los Niners Son la 9 De la NFL La 15 Contra el pase Pero la que más Intercepta balones De toda la liga Con 19 hasta el momento Y contra la corrida Bajaron de ser la 1 A la 3 Después del juego Contra Arizona Además La segunda mejor En puntos recibido Solo detrás de Baltimore Con una diferencia De .6 puntos Pues solo permiten 16.7 por encuentro La Mark Jackson Será la prueba de fuego Para esta unidad Que ya ha enfrentado A mariscales móviles Como Gino Smith Kyler Murray O Jalen Hurts Pero ninguno Como el 8 De los de Baltimore Para Kyle Shanahan Y compañía Esta victoria Podría casi asegurarles El número 1 De la nacional Y poner la mesa Para el camino Más corto Al Super Bowl Además de tal vez Asegurar Algunos reconocimientos Y dejar más que claro Quién es el mandón De la NFL En este momento Los Niners Enfrentan un juego Muy importante Que huele A Super Bowl Adelantado De poder A poder Los mejores equipos De cada conferencia Se enfrentan Este 25 de diciembre Y será un platillo Navideño De agasajo No solo para los aficionados De ambos equipos Sino para los aficionados De la NFL En general Las potencias De ambas conferencias Se miden en el Levi Stadium De los Niners Y promete ser tal vez El mejor juego del año Por un lado Unos cuervos Que tienen en la mar Todas sus esperanzas Los de Baltimore Sin la mar Serían un equipo Completamente diferente Contar con él En los controles Los hace un equipo Muy peligroso Pues no hay muchas defensas Que puedan contenerlo Completamente Pero el depender Tanto de un solo jugador A veces puede ser Muy peligroso Sin embargo Su defensa está ahí Para sostener los partidos Y los números De esta unidad Así lo dicen Por otro lado Los Niners cuentan Con una ofensiva Que no depende De un solo jugador Pues si bien Purdy le ha dado Otra dimensión A esta ofensiva Con todas las armas Con las que se cuenta Hacen de este ataque Una fuerza muy difícil De detener Y las defensas rivales Terminan sucumbiendo Ante el poderío gambusino La defensa de los Niners Ha mostrado Algunas debilidades Pero hoy en día Es la sexta En capturas de coreback Roban muchos balones Y tienen el diferencial Más alto Con más 13 Además Han aprendido A lidiar Con corebacks movibles A la mar No se le puede contener Con un espía Como a Hurts Pero se le puede confundir Con diferentes paquetes De cargas Y defensas híbridas Si los Niners Logran presionarlo Con 4 Y le cierran La zona media Del campo Me parece que pueden Si no frenarlo Contener el daño Que pueda causar El 8 de los Ravens Un juego de poder A poder Donde se definirán Muchas cosas Entre ellas No solo lo haya comentado Sino el MVP De la temporada 2023-2024 Birdie McCaffrey O Lamar ¿Quién será? ¡Let's go Miners! La Fateful Mundial La sección de ustedes Y para ustedes Sigan mandando sus imágenes Al correo que aparece En la pantalla ¡Gracias! 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 En Pablo Damos Tuvimos nuestra mejor semana De la temporada 13 aciertos Y solamente 3 errores Para un acumulado De 96 a 68 Vamos con la semana 16 Jueves por la noche Y los Santos de Nuevo Orleans Visitan a los Rams Que están encendidos Creo que van a ganar Los Rams Doble jornada sabatina Y los Bengalíes Visitan a los acereros En un juegazo En el norte de la Americana Que creo que van a sacar Los Bengalíes Ya en la noche Ese mismo sábado Unos villas Que están resurgiendo Visitan a unos cargadores Que son la decepción De esta temporada Van a ganar Los de Búfalo El domingo Comenzamos con el Potros de Indianapolis Contra Halcones Negros De Atlanta Lo van a sacar los Colts Luego los empacadores Se meten a Carolina Contra el peor equipo De la NFL Y van a ganar Los de Green Bay Juegazo con implicaciones De Playoffs Y los cafés de Cleveland Visitan a los Tejanos En Texas El equipo de The McRoyans Está fuerte Pero los cafés Están peleando Playoffs Va a ser difícil Pero creo que lo van a sacar Los Tejanos Otro buen juego Pero en el norte De la Nacional Los Leones de Detroit Que siguen peleando Por los Playoffs Y un mejor lugar Van contra unos vikingos Que todavía se aferran A alcanzar algún lugar En el Wild Card Van a ganar Los de Detroit Los Commanders De Washington Que no levantaron Esta temporada Van contra unos Jets Que sin Aaron Rodgers Tampoco fue lo que esperaban Un duelo bastante flojito Pero creo que lo van a sacar Los Commanders Luego los Seahawks Que vienen de ganarle A Filadelfia Y aún buscan un lugar En los Playoffs Visitan a unos Titanes Que suelen ser un equipo Muy incómodo Sin embargo Creo que si los ha caseado Otro duelo Con implicaciones De Playoffs Es el de los Jaguares Contra los Bucaneros De Tampa Bay Un juego que va a ser Muy entretenido Y creo que lo van a sacar Los de Jacksonville Los Cardenales Que vienen de perder Contra nuestros Niners Visitan a unos Osos Que no levantaron Mucho esta temporada Pero tienen una muy buena Defensiva Van a ganar Los de Chicago Un duelo Que podría ser muy bueno O podría terminar En paliza Es el de los Vaqueros Visitando a los Delfines De Miami Los Vaqueros Son muy malos De visita Así que me voy a quedar Con los Delfines Domingo por la noche Y los Patriotas De Nueva Inglaterra Visitan a los Broncos De Denver Un partido Que hace 10 años Habría sido El de la semana Esta vez No es tan atractivo Van a ganar Los Broncos Lunes por la noche Triple cartelera Navideña Los Raiders De Las Vegas Visitan a los Jefes De Kansas City No hay más Van a ganar Los Jefes Luego en un duelo Que podría ser muy disparejo Los Gigantes De Nueva York Visitan a las Águilas De Filadelfia Que están en caída libre Yo voy con las Águilas Aunque no metería Las manos al fuego Por ellos El duelo estelar De esa semana Lunes por la noche Ravens Contra 49ers Lo verán En Twitch Este jueves Y en Youtube El sábado En Canal 49 Los Miembros Dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners Let's go Niners Y llegamos al final De esta emisión De esta emisión En Canal 49 Muchísimas Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Si les gustó Este video Regálenme su pulgar Arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise Cuando subo Mis nuevos videos Síganme en todas Las redes sociales Que aparecen en la pantalla Vuelvanse Miembros Dorados De este canal Por ahí anda El botoncito De gracias Para los que quieran Apoyar también Y pues bueno Apoyar a los Niners Señores Lunes por la noche El juego del año Huele a Super Bowl Adelantado Contra los Cuervos De Baltimore Vamos a apoyarlos Con todo Es día de Navidad Y tiene que ser Un gran regalo Señores Les mando Un gran abrazo A todos Cuídense mucho Mucha buena vibra Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Coldtiders!